Venimos a comprar unas cosas para nuestro viaje. Nacho ya lleva su sombrilla, pero no dice que me compre la mía porque luego no me la va a prestar. Pero no me gusta. Ya estamos peleando. Mira esa azulita está bonita. Yo quiero esa. Yo y yo cabemos. Sí, mi amor. Baila, mi amor. Vamos por aquí, va a haber otra sección de esto. Te habla mía. Te habla mía. Dame, yo te la agarro. Ella quiere que la cargues. No, pues guau. ¿Tú te enseñaste? Oh, sí. Sí, perfecta. Está mejor esta la otra. Yo quiero unas botas. ¿Y quién quiere eso? Mía. Ay, la mía. Ay, mía. Aquí pues nació que es ropa térmica, pero ahí ya tengo. Mi querida aquí viene, me va a ayudar a buscar una ropa para embarazada. ¿Verdad, mi amor? Sí. Oh, mira, este es. Ahí dice de maternidad, pero no se ve que hay mucho. Este se ve bonito. Ese no me gusta. ¿Te gusta ese, mi amor? Ups. Ups. Ese? No, ese no me gusta. No, no sacan ropa bonita. Ah, yo quiero un pantalón de estos, sí. Ay, ¿te emociona ver los pañales? Sí. Mira la cuna. Sí, es un hueco. Acá la más este. ¿Se te hace? Sí, mira, es su lluvia. Y aquí para cambiar mi pañal. Pero no, 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 no. Vamos a caber todo ahí en el cuarto. Pero vamos a mover la casa. Ay, qué bien. Miren, yo quiero una cuna blanca. Sea niño o niña, yo la quiero blanca. Mira, me gusta la gris, pero no, yo quiero blanca. Mira. No, pero pues sí va a estar en nuestro cuarto. Me dicen, ¿y dónde lo vamos a poner? Leo, pues en mi cuarto. Nosotros vivíamos en un estudio bien chiquitito cuando teníamos a Charlene y a Katie. Así que donde quiera vamos a caber con el baby. No necesitamos cámara porque ahí va a estar conmigo. Ay, pero sí es emocionante ver todo. Mira las cobijitas. Ay, no, yo sí ya quiero saber. Primeramente, en cuanto ya se pueda ver el sexo del bebé, lo vamos a ver. Estas son mis favoritas. ¿Verdad, te quedas, Kiri? Todavía las tenemos. Ay, mira. Mira esto. Mira esto.